¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venger en el túnel y no pude realizar mis investigaciones. Se ha vuelto mucho más fuerte y su brazo es mecánico. ¡Ese es un problema! Si no encontramos un camino, ¿correcto? Lee Harkon no podrá entrar con los aldeanos en el castillo. Venga eres muy duro Y encima ese brazo mecánico Si no podemos acabar con él El plan será inútil ¿Un brazo mecánico? Eso significa que en algún lado Hay un mecanismo de control Ah, ya recuerdo Vi como se iluminaba el collar Cada vez que usaba el brazo Entonces se trata de eso El secreto radica en el collar Mira, vencía a Vengar y traje el collar Si no se trata de magia Y tampoco la simple fuerza De las máquinas Será tal vez Suerte tuvimos de que no salió entonces la recompensa Percibo algo No parece ser un poder mágico Sea como sea lo cierto es que Vengar está debilitado Es nuestra oportunidad para vencerlo y entrar en el castillo Y la entrada del desagüe Se llorguen dos torretas gemelas Que fastidio Para entrar por el desagüe Para entrar por el desagüe Tenemos que vencer primero a los soldados ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? No he detalles Willow El tipo que ha originado Los problemas en Rubén ¿Qué se me ha perdido aquí a ese? No me interesa lo más mínimo Saber por qué ha aparecido por aquí Por él nuestra acción secreta está a punto de cancelarse Tranquilízatele, Arco Primero tenemos que vencerlo Y evitar que los poros sigan haciendo de las suyas Bien, le daré una lección de los inolvidables Y dale con el Ah, es una Bueno, vale Y bueno, valen ángeles No, no quiero revisar Bien, nos han dado algo para Accesarios Más isla de defensa Y más vida, guay Consumibles, vale Especial Uh, tenemos cositas nuevas Bien Uy, pero nos bajan Vale, esto nos baja, entonces nada Esto nos sube Esto sí Me da igual no ir al conjunto, la verdad Esto también nos sube Y esto pues queda igual A ver, a ver qué tiene Potencia de salto, impacto crítico No No Menos treinta y dos de Se duele Pues nada Esto todo fuera Nos quedamos así Oye, learco Me vendes estas cosas Bienvenido a mi fragua Muy bien Bien hecho Vendos Vale Como digamos Lo de pesadilla Nos faltan dos Pues vamos a la telalla ¿Qué podemos ganar aquí? Un peto de Willow Buah Minus cincuenta y tres de poder De combate Pero nos da una Bueno y también nos va a acatar Y una defensa de menos Ciento catorce No me gusta mucho, la verdad Aunque no suba defensa Y defensa mágica Niveles de quince a diecisiete Bueno, vamos a intentarlo A ver si damos Vamos, da Vamos, ya Atalaya ha comenzado la búsqueda En el pasillo del castillo No, no han puesto la cien Es que me acabo de quedar flipando Y por eso me he leído ¿Cuál es? Me parece un otro de repente Indiquiado En plan ¿Eh? Lo típico de que alguien Hace una tontería tan fácil Que te quede sin palabras Si veo que no lo dais leído Porque No A ver Willu Bueno Si veo que Las letras están muy pequeñas Y no las das leído Porque yo también Me las voy a leer Porque no le hice ni caso Pues os la pongo Con su títulos grandes Es que me quede tan Buah Si ni lo leí yo Creo que Que bueno No se esperaba ver Fuera 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 Se me acaban de dar. Bueno, creo que... Voy a dejarlo así en pausa, como quien dice, y después sigo. A ver si puedo ir al zoo. Vamos a terminarlo rápido. La misión. Es que es cortita. Ahí voy. Voy a pinco. Si, si, eso no fue nada. Sí, claro, por eso... No, 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 no. No, 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 no. Bien, vamos allá. Es meter aquí a comer. Vale, he confundido a estos con Will. Ha sido maravilloso. Ya, mamá, ya ahí voy. No, 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 no. Esto de que está en distinta plana no me conta nada. No. 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 A ver cuánto nos queda Ah, ya me ha quedado un bicho Me ha quedado un bicho Joder Venga, esa es la zona final Bien Una Vamos a ver si nos queda alguna cosa Y si no, pues nada, pues vámonos Y bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Un momento, que voy a comer Y ya seguimos, chao Bueno chicos Ya estoy aquí otra vez Bueno chicos, ya estoy aquí otra vez Parece que Ya tenemos el suficiente nivel Para el cambio de clase Cuando subas a nivel 15 Tienes la posibilidad de cambiar la clase de tu personaje Si completas una misión Específica Pues Como dije Vamos a ir a la guardia real Un piel sirviente de sangre azul Que yo recuerdo Tenía un cupo Vamos a ir a la guardia real Vamos a ir a la guardia real Vamos a ir a la guardia real Ah, lo del cambio de clase está aquí Para la guardia real es este El camino de la guardia real, parte 1 Antes del desagüe, soldado pequeño, soldado grande Para demostrarle el estado del emblema Hoffman en la batalla tendrás que ir al desagüe y acabar con los soldados Si completas esta misión no podrás iniciar ningún otro cambio de clase Vale Vamos a aceptarlo Y así ya queda aceptada Pesadilla, pesadilla, nos falta No está lo de pesadilla Ah, nos falta ir a una misión más Pues bueno Esto para quien es Es para nosotros Si, es para nosotros Zapatos Se puede sellar 5 veces Combate menos 41 Defensa 13 Pero no sube el ataque mágico, la defensa y la defensa mágica Así que vamos allá Así que vamos allá Que esto es de clase En teoría En teoría Zapatos de cadena Vale Vamos allá Y habilidades ¿Qué pasa con las habilidades? ¿Qué pasa con las habilidades? Ah, nos han dado una nueva En teoría de la misión Vamos allá ¿Qué completamos ahora? Vuelo está acabado Y así de ya, Inaziel Que no se entera de nada ¿Eh? Maldita la suerte Ahora nos toca controlar Que la custodia del palacio vuelva a ser como era antes A pesar de haberle dado una lección a un niño Susos viores ha ido haciendo caso a sus excesos ¿Esos tipos no han aprendido nada de nada? Corrió el rumor de que por ellas Se ha creado un cuerpo de guardias especial Tenemos que acabar de una vez Por todas con esa gentuza Por Con esa gentuza Por Y una vez vantígues podremos entrar en el palacio ¡Vamos! La calaña Porvo ha sido derrotada Pero el estruendo del desagüe ha producido Que en el palacio Se refuercen las medidas de seguridad Ya podemos olvidarnos de acercarnos a Hurtadillas Pasemos entonces al ataque frontal Además no tengo ganas de esconderme Y tener que Entrar en el palacio De puntillas Muy bien Esto me gusta más Ahora ya no nos queda otra opción Yo quería reducir los daños al máximo Pero Tenemos que asumir un cierto riesgo Si tú distresa a todos los enemigos Que puedas junto a los muros del castillo Nosotros aprovecharemos la oportunidad Para entrar al edificio A través de la puerta del castillo Y si además los atacamos en el castillo Los soldados tendrán que batallar en dos frentes Así podréis entrar sin problema Encontrar a los robos Y recuperarles el eldri Eso no debe de ser fácil Ten cuidado Déjamelo a mí Ay Déjamelo a mí Ay Esto de estar hablando todo rapacito Un coñazo A ver ¿Qué me han dado? Uh Cosís Uh Equipamiento nuevo Y no sube mucho Chipi Para que utilizamos el nivel 20 Porras Pues nada Lo dejamos ahí Tampoco es que nos quede mucho Así que Ah Eso ya está Formación Aprendid el combate sencillo Nananananana Eso Pues nada Vamos allá Y justo tenemos que ir al A dos sitios Así que primero vamos a Al desagüe A hacer la opción Al Del cambio de clase Aunque bueno También podemos ir al castillo De No primero vamos a hacer lo de cambio de clase Porque así también vamos a ganar muchísimo más poder Por si acaso no conseguimos llegar al nivel necesario en el castillo Porque es de 17 y 19 Si subimos niveles ¿Eh? ¿Quién me ha dicho eso? ¿Me ha dicho alguien lo que te dé la gana? Me encanta el pelo de luz Ah que bien viene alguien conmigo Me van a coger las cosas Bueno No hay que hacerle Desagüe Queríamos saber Que se escondía tras los conjuros Del castillo de Roma Que gracia tenéis Pero eso no os harán Los balas del búho Oye No me estéis intentando quitarlos Yo me voy a quedar con el dinero Porque yo soy lista Y voy rapiñando detrás El problema ahora que lo pienso es que No mejor voy de Tengo que matar a un soldado grande Y a otro pequeño Creo que me ayuda Al ir con alguien Pero bueno Tampoco me gusta que me lo anden Matando Es que yo prefiero coger las cosas Que después El dinero y el equipamiento Nos da un dinero Aparte de que es bueno tenerlo ¿Qué haces? ¡Se lea un puesto grande en la cabeza! Esto está bien Mira ahora sí más rápida Pero dale Tampoco voy más rápido No te quedes quieta Tampoco Ya vimos Bueno Lo vimos de antes Bueno ¡Bomba! ¡Bomba! Yo soy un principiante ¿Nivel? ¿Hay alguna cosa por aquí que cojan? Sí Pues vámonos Ya está Ah, y hemos finalizado esta Vamos a ver qué nos dicen ¿Dónde estoy? Cuando recuperé el conocimiento Vi ante mí un paisaje Que no había visto nunca antes De la tierra oscura y desnuda No crecía ni una verbrita De hierba Y de los volcanes que se alzaban aquí Y allá brotaba lava sin cesar Me cago en la leche En la lejanía de unos cordilleros inmensos Separaba la tierra del cielo Y en los pies del precipicio Aparecían y desaparecían rocas nuevas constantemente Mundo inestable que cambiaba varias veces cada noche Si esto es en lo cierto Este lugar es ¿Será el mundo de los demonios? Tengo que volverme a leer antes Todo atrás El mundo de los demonios El lugar en el que estaba Lu Si Lu era entonces Era posible que hubiera el sueño de Lu Lu era la única que podía escenificar tan vivamente el mundo de los demonios Conocía ese lugar demasiado bien Como que era su hogar Estar allí Vi un rollo de luz cegador que caía desde arriba No era más que una sensación Pero estaba seguro de que Lu se encontraría en el lugar Desde el que rebotaba el haz de luz Otro rollo de luz otra vez el infierno Veía que los demonios se deshacían en polvo y desaparecían ¿Es esa Lu? Entre ellos se tambaleaba un demonio femenino De largo cabello blanco Miraba hacia el cielo con ojos vacíos Transmitía la sensación de completa soledad No reconocí ni el aspecto exterior similar al de mi hermana pequeña Ni en los ojos inocentes de un niño Pero lo supe Lu permaneció largo rato en silencio Y de pronto bajó la mirada Y observó a los demonios que se reunían ante ella Lu, ten cuidado En el momento en que los demonios abalanzaron sobre Lu De pronto lo vi todo negro Y el mundo se sumió a la oscuridad Se registró la historia de Pesadilla 1 En el almacenamiento de Medio Dejadme leer una cosa Que no leí todo Las grietas del sol eran tan profundas que no se veía donde acababan Ah, vale Vale, vale, bien Era eso lo que quería leer Bueno, pues la siguiente pesadilla La descenda es de nivel adecuado Excepto Ruben, Henry Lo mismo de siempre Lu se propuso ayudar al ritmo ¿Y qué decía aquí? Cuando recupere el sentido La vista que se me ofreció era diabólica Bueno, pues mientras no estemos en Ruben y en Enid Y en la isla hereda Esto se nos completará Con el camino Y esto, pues lo terminamos El camino del guardia Parte 2 Guía para sirvientes reales Willow Atalaya Para establecer una base sólida de confianza Es necesaria la guía para sirvientes reales Ve a la atalaya Acaba con Willow Y quítale la guía para sirvientes reales Vale Bien, pues vamos a ello Esto es de Eevee Así que no nos va a servir de nada Y esto sí que nos va a servir No Que anda dando vueltas a nuestro alrededor Oh, qué chulo Y bueno, lo típico material es moneda del héroe Esta moneda se entrega a los aventureros Por sus bonos sociales Y si reúnes tres Podrás cambiarlas a Aranka Por diferentes recompensas Pues Creo que no está tiempo A otra Y aquí Está Se me registrando ahí Pero qué maldita misión me falta aquí por darle Esto ya está Estas también están leídas Esto también está No, no quiero aceptar estas misiones Me dan igual No entiendo Bueno Vamos a ello Que si no nos da tiempo Me falta Bueno, yo creo que nos da tiempo Sí Vamos allá Hay que conseguir ese cambio de clase Vamos allá Vamos allá A la atalaya Y de paso vuelvo a leer lo que... De Will Que no, no No sé Sabe de los ladrones Anda, tú no eres De verdad Vamos a volver a ir a la parte de mi camino Vamos A ver qué voy a buscar A esos tipos y arrablemas Con todo lo que vaya de valor Lo primero No le doy la nieto No me deteniré Estos bichos salen muy rápido. ¡Ue, ue! Y medio. ¡Ey, quieto, mono! ¿Por qué le dais? ¡No, no, no! ¡A tomar viento! ¡Venga! Falta anticumpli. ¡Perfecto! Oye, es el título de los cerros, eh A pastarle Venga Lo mejor ataque es el de la X, que supongo que es el de la X Que supongo que es el de la X Bueno, nos he guardado muy probablemente, por favor Oye, te estás quemando un poquito Me he equivocado de Willow, no? Sí, es este Bueno, Lesslie Estos bichos molestando Disparo Manía Tocar las pelotas así Bueno, y esta sí que es la última, eh Ahí va, vaya leche en la cara A ver Ahora está ¡Aquí está! ¡Qué fácil, no? ¡Buen! ¡Buen! ¡Hala! ¡Qué genial, toro! ¡Buen! ¡Buen! A tomar bien Y niveles Bien Ahora en teoría ya deberíamos tener finalizada Espera Esta es la e... La e... Ah, no está en proceso, vale A lo mejor aún no la podemos hacer A lo mejor aún no la podemos hacer Vamos a ver Terminar Título nuevo activado Y ahora Copia de la guía para sirvientes reales de Wenger Cueva de Wenger La guía para sirvientes reales estaba dañada e inutilizable Ve a la cueva de Wenger Acaba con Wenger y busquen tus tesoros Una copia Pues esto lo haremos en el capítulo siguiente, chicos Oh, más cosas A ver Y nos sube mucho, eh Así que vamos a ponernos ahí A ver Es de lo del noble Y bueno, eso Bueno chicos, pues lo dejamos por ahora Y... Nos vemos En el próximo capítulo de Elswood Así que bueno Espero que os haya gustado Si os gusta darle a like Suscribiros y darle a la campanita Para enterarse cuando subo más Tenéis los... Enlaces de... Nuestras redes sociales abajo Si queréis comentarme algo Me encantará Y también por lo de... Voy a hacer unos extras Donde voy a enseñaros todos los personajes Aunque solo os voy a enseñar la historia Y el principio del tutorial Que no lleva ni... Quince minutos Así que si queréis algo en especial Decidme para que grabe el personaje Así que bueno... Chao Donde voy a enseñar Siguiente Uno 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 Gracias por ver el video.